En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento no me dejo llevar Bebo tu amor y me siento fatal Pero yo te quiero bien o mal Hable corazón, que no sabe mentir Hable corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Hable corazón y yo escucho su voz A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y que yo tenemos poco que ver Pero al final habla mi corazón Dice que te quiero Oye el amor Hable corazón, que no sabe mentir Hable corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Hable corazón, abra el corazón Y yo escucho su voz Oigo las voces que hablan de ti Yo no te quiero Yo no te quiero Y ellas dicen que sí Soy obediente, sé que tienes razón Tienes razón Dejo que hable mi corazón Hable corazón, que no sabe mentir Hable corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y yo escucho su voz Oigo cosas bonitas y presto atención Hable corazón, a todas horas de ti Oigo corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Hable corazón, a todas horas de ti Hable corazón, a todas horas de ti Y yo escucho su voz Escucho su voz Hable corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Hable corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto Oigo cosas bonitas y presto Que no sabe mentir Gracias por ver el video.